El 13 de julio nos enteramos vía mail de que pasamos de ser un centro puro, como siempre habíamos creído que éramos, a ser un centro conveniado. ¿Qué significa esto? Significa que la Dirección de Cultura y Educación rescindió el convenio que había con la municipalidad y pasamos a depender del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo creó un instituto, Instituto Nacional de Centros Laborales, pasaríamos a depender de ellos, no ya de educación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de lo que es conveniado, la diferencia que hay entre un conveniado y un centro puro es la designación de toda la planta, la designación de los instructores, la potestad de poder darle respuesta a la comunidad a la solicitud de los cursos. Al pasar a ser conveniados tendríamos que armar una mesa, de hecho se arma siempre una mesa de consenso con la comunidad y las demás instituciones para la planificación del año siguiente, ¿verdad? Pero al pasar a ser conveniados ya tendría potestad de solicitar los cursos el ente conveniante, que en este caso sería la municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, y ellos pautar que este curso consideran necesarios para la comunidad. ¿Esto ya es un hecho? La última reunión tuvimos ayer en el municipio, fue una reunión no agendada, tuvieron la deferencia de atendernos. Y sí, este convenio está pronto a firmarse, y bueno, desde el municipio dicen que este nuevo convenio también les da la potestad de poder designar al director, y lo van a llevar a la práctica, por lo que nos dijeron. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de continuar, digamos, dentro de sus fuentes de trabajo, o dando talleres? En realidad no son talleres, voy a corregirte en eso, son cursos, con certificación de la provincia, ¿sí? Todo el mundo nos dice que nada va a cambiar, pero desde el momento que el conveniante hace uso de poder sacar al director del servicio, algo va a cambiar. Yo explico, trato de explicar de la manera más sencilla posible para que la gente entienda. Al pasar a ser conveniados, hay un conveniante, un ente coordinador, que es el Ministerio de Trabajo, y el director del servicio educativo. Si las tres partes de ese triángulo pertenecen al mismo ámbito, no hay consenso posible. ¿Me entendés lo que quiero decir? Distinto sería, que es el planteamiento, conveniante, Ministerio de Trabajo, director de formación profesional. Entonces podemos llegar a un acuerdo, ver. Lo real es que lo que nos da de mucha, mucha zozobra es que no sabemos, en realidad, nada seguro. No sabemos qué cursos van a pretender. Claro, cursos van a seguir, pero no se sabe cuáles. No sabemos cuáles. No sabemos cuáles. Así que hoy es todo incertidumbre. Para nosotros sí. Para nosotros sí. ¿Y ustedes de quién dependen específicamente? Por el momento, ya la escuela, la dirección, nosotros seguimos dependiendo de la dirección de escuelas. Nos creemos así, de hecho, toda la vida, tenemos toda la documentación acá en el servicio, toda la vida nos manejamos a través de la dirección de escuela, la designación de los instructores fueron a través de Secretaría de Asuntos Docentes, toda la normativa que bajaba la dirección se cumplía dentro de la modalidad de formación profesional. No sé qué más. Sandri, ¿qué cantidad de instructores, capacitadores hay? ¿Y qué cantidad de alumnos? Nosotros en este momento tenemos 16 instructores junto con las maestras de apoyo y alumnos, tenemos una matrícula de 370 alumnos. A lo largo de 30 años del servicio tenemos 7.600 egresados. También quiero recalcar que este servicio no solo forma en el oficio, sino tratamos de acompañar y fortalecer las capacidades de cada uno de los alumnos, no solo en el oficio que viene a aprender. Tratamos de hacer una educación en conjunto. Gracias.